desde el corazón de la diócesis conectados con cristo queridos hermanos recién un saludo muy fraterno hoy con la celebración del domingo de ramos damos inicio a la semana mayor recordemos que con esta celebración conmemoramos la entrada triunfante del señor a jerusalén seis días antes de la solenidad de la pascua cuando el señor subía a la ciudad de jerusalén los niños con ramos de palmas salieron a su encuentro y con júbilo proclamaban osana en el cielo bendito el que viene y nos trae la misericordia de dios recordemos que hoy el tomar un ramo en la mano o un arbolito nos invita primero que todo el cuidado de la casa común como nos dice el papa francisco hay que seguir amando la naturaleza cuidándola cuidar los árboles cuidar la fuente de agua y eso significa hoy tomar un arbolito en la mano tomar una palma una matica para participar de la celebración de los ramos y también significa el compromiso que yo tengo con nuestro señor jesucristo de ser un auténtico discípulo de ser su auténtico seguidor que tengo que dar testimonio con mi vida vivir como él vivió no es fácil vivir como cristo vivió en el amor en el perdón en la misericordia porque para nosotros como seres humanos a veces se nos dificulta se nos dificulta el perdonar pero cuando estamos en oración va a ser más fácil hoy también leeremos la lectura de la pasión recordaremos todo lo que jesús sufrió directo al calvario esa muerte en cruz y que la realizó por amor a nosotros entonces todo eso vamos a recordar en esta celebración del domingo de ramos y daremos inicio a la semana mayor una invitación muy especial a que vivamos esta semana santa en oración en regocijo en recogimiento en piedad que nos acerquemos al sacramento de la confesión le pidamos perdón al señor por nuestras debilidades humanas verdad vivamos esta semana santa como si fuera la última y para muchos de nosotros puede ser la última por eso aprovechemos y vivamos la confe bendiciones para todos este es un programa desde el seminario mayor san carlos de san jil y y